Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva En la actualidad todos deberíamos de conocer al fenómeno de la media cancha Nada más y nada menos que ¡El GOLO! Así es amigos, este chico de 30 años que hace lo mismo que cualquier tridente que te imagines de Europa Pero lo hace siendo solo una persona, hace lo mismo, pero solo es uno En serio es imposible no querer a Engolo Kanté, es la cosa más hermosa, tierna del mundo Déjenme decirles algo, si no lo conocen, quiere decir que o no solo no les gusta el fútbol O literalmente han vivido debajo de un puente en los últimos 5 o 6 años Pero bueno amigos, si no lo conocen o si quieren saber más para él, este es su video indicado Ya que hoy no solo hablaremos de en qué se ha convertido Engolo Kanté También hablaremos de sus míticos inicios ¿Cómo inició todo en la vida de este nuevo crack y futuro Balón de Oro? Bueno, tal vez exageré con eso de Balón de Oro Pero sean sinceros, si se lo dieran todos seríamos felices En fin, dejémonos de tanta guágora y empecemos con eso Engolo Kanté nació el 29 de marzo de 1991 Desde el inicio tuvo una infancia difícil Sus padres eran inmigrantes y él desde los 7 años trabajaba recogiendo basura A los 11 años su padre falleció Y eso lo obligó a dejar de lado sus sueños para dedicarse solo a trabajar Desde esa edad jugaba fútbol En donde enfrentaba a niños mayores que él para desarrollar sus habilidades Aún así le cerraron las puertas por su baja estatura Actualmente apenas mide 1.68 Pero eso no fue un impedimento para Kanté Que nunca se dio por vencido Y a los 19 años logró llegar al fútbol amateur A los 22 llegó a la segunda división de Francia Pero a los 25 años llegaría a su destino Ya que llegó a Leicester City Un equipo recién ascendido a la Premier League Que daría una gran sorpresa Al quedar campeón Cuando nadie esperaba nada de ellos Kanté fue una de las estrellas de ese mítico equipo Que también tenía a Marres y a Bardi Kanté dio un temporadón Que lo catapultó después a la selección francesa y al Chelsea Una vez llegando al Chelsea con tal vez un perfil bajo Lograría en el 2017 el bicampeonato de la Premier League para él Además de llevarse el premio al mejor jugador de esa temporada El MVP Lo demás para todos nosotros es historia ya conocida Ya que en 2018 fue campeón de la Copa del Mundo En 2019 fue campeón de la Europa League Y en 2021 es campeón de la Champions League Y MVP en la final Sin ninguna duda Kanté tiene una vida digna de una película Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Ojalá les haya encantado Recuerden darle like, compartir y suscribirse Sin más que agregar Nos despedimos Y hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!